Llore quien quiera llorar, viva quien quiera vivir Gran campeón de fin de fiesta, de corcho son mis grandes ganas de vivir Flotar en agua clara, nadar en las infectas, júbilo, trapo y lente, cuelas de esperar Y al menos digo, cuando canto lo que pienso, en estos tiempos tan llenos de doble fe Que esta vez tú no me tengas miedo, esta vez yo me prometo manso Quizás mañana me arrepienta y no perdonaré